Ahora mientras desayunaba se me vino a la mente la idea de ¿Y qué voy a subir ahora al canal? ¿Qué voy a subir al canal? Que no sé, no se me ocurrió ninguna idea Y la verdad es que no quería sacar cualquier cosa como algo súper repetitivo Que ya vieron en ochenta mil canales Entonces dije, vamos a hacer algo diferente, ¿no? Algo que sea un poquito más que llame la atención Que me cueste a mí un poquito más editarlo Vamos a hacer algo que me guste Y se me ocurrió esta grandiosa idea Que la verdad es que no la he visto en ningún otro canal, chicos Y pues bueno, creo yo que les va a gustar Si les gusta ya saben que pueden dejar su like y comentar cualquier cosa Aparte de esto, esto no va a ser solo un caperfiere Si quieres tomártelo solo así estaría perfecto Pero si no, déjame decirte que Si escoges la respuesta de la izquierda Te vas a llevar un punto Y si escoges la respuesta de la derecha te llevas dos puntos Esto no tiene nada que ver Simplemente es para que al final comentes tus puntos Y la gente sepa más o menos cuánto O sea, imagínate que tú sacaste siete puntos Y el otro también sacó siete puntos O sea, vas a ver que sacaron lo mismo Pero no vas a ver qué respuestas elegiste tú Entonces de eso se va a tratar este juego, ¿no? Tú comentas cuántos puntos sacaste Y la gente va a tratar de adivinar Qué fue lo que elegiste en una pregunta Por ejemplo, no, creo que elegiste esto Porque son poquitos puntos o algo así Entonces pues bueno, esto ha sido todo chicos Por el momento de hoy Los puedo dejar con el video Vamos allá ¿Qué prefieres? Que poco le cantes serenata a la chica que te gusta Para que aceptes ser tu novia O que el primo le vaya a pegar una golpiza Al chico que te cae mal Le dije una respuesta sabia Te voy a esperar en los comentarios Recuerda, izquierda es un punto Derecha son dos Y al final me comentas cuál fue tu total ¿Qué prefieres? Que le hagan un rediseño así a Pam O que le hagan un rediseño así a Jackie Difícil, bro, difícil Por favor, Supercell Ya sácale su rediseño a Pam Venimos con una medio difícil Entonces, pues bueno Aquí te lo dejo ¿Qué prefieres? Un beso de telenovela Dártelo con Vivi O tener una hora entera Caminando de la mano Con Piper Aunque claro Mucho cuidado si eliges la segunda Porque te estaremos esperando El rincón de Poco y yo Para darte unos buenos golpes Y no te quieres meter conmigo Créeme Tengo un pecho de acero Con el que no te quieres meter Porque voy a meter tu cabeza Entre mis dos pectorales Y la voy a aplastar Como una taza de uvas ¿Qué prefieres? ¿Que metan al Brawl Stars La skin de huevo? O que metan al Brawl Stars La skin de huevivi Elige sabiamente Que huevo es mejor aquí Elígelo sabiamente En serio Sabiamente Porque este video Se lo voy a mandar a Supercell Para que metan una de las Nadie ya quisiera yo Alto, 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 alto Vamos a hacer aquí Una breve fausa Simplemente porque Les quiero enseñar Este video Que está muy gracioso Lo grabé Mientras estábamos jugando En mi realm Chicos de Minecraft Si quieren unirse Les dejo mi twitter En la descripción Por ahí me mandan mensaje Y yo les mando el enlace Para que se unan Aunque pues bueno Ahí pueden ver chicos Solo vean Solo vean Solo vean No me preguntan por qué me ha hecho ese video ¿Qué prefieres? Tener las pantuflas bien perronas Que tiene Sandy Que ya sabes que a mi me maman O tener un peluche de Spike Así de perrón y suculento Para poderlo tener Y abrazarlo en la noche Decide fuertemente Porque esta es una pregunta Importante de vida o muerte ¿Qué prefieres? Que te salga por fin Un legendario Ese legendario Que tanto quieres O poder comprarte Totalmente gratis Las dos skins Que más te gusten De un personaje Que tengas Obviamente No te vas a comprometer Siendo un personaje Que no tienes No me vayas a estafar Si el video te está gustando Recuerda que puedes dejar tu like Y suscribirte Porque así me ayudas bastante A sentirme bien conmigo mismo A sentir que estoy haciendo Un buen trabajo Y también me puedes comentar Si te gustan más los videos Así como mejor editados Mejor trabajados Aunque sea un poquito menos Seguidos O si prefieres La otra vez Si no hay videos Que es como Videos como medio editados Pero muy seguidos Aún no sé Que prefieras tú O si que No sé No sé No sé Tú coméntame Tú coméntame ¿Qué prefieres? Que te obliguen A abrazar Spike Así todo espinoso El que te deje todo Lleno de agujeros Porque debe de doler Un montón O tener que acostarte Con Mortis Pero claro Bajo sus condiciones Ay Dios Pero pues bueno chicos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Bastante este video Espero que se hayan entretenido No lo sé chicos Pero pues bueno Nos vemos en el siguiente Ya saben que se pueden suscribir Pueden dejar su like Y bueno Comenten lo que se les hinche de las Vamos con el siguiente video Mañana Bye Los quiero a todos